¿Qué onda gente? Hoy vamos a jugar Mario Kart Wii en la parte 2 Hoy toca la Copa Flor, vamos a probar personajes Como se los había dicho antes Hoy jugaremos con Luigi, bueno personajes más importantes de la franquicia obviamente Y hoy vamos a jugar con una moto, ¿qué les parece una moto? Ok, manual, perfecto Ah sí, esta es la Copa Flor Creo que la Copa Flor tiene muy buenos circuitos la verdad Y unos difíciles Por ejemplo este que es circuito de Mario Es un circuito fácil Lo malo es que como está corto y si te tiran una, yo que sé, una tortuga azul Te pueden alcanzar porque está corto el circuito, pues te alcanzan rápido A no ser que tengas una gran ventaja Vale Ok, cuidado Es lo bueno de Mario Kart Wii que puedes hacer caballitos No como en otros juegos ¡Dinga santo! ¡Qué milagro que me da miedo! Vale, a un lado Ahí nos salió la estrella ¡Maldición! ¡Hijo de ese! ¡No puede ser! Es una broma, ¿verdad? Parece que estoy esquivando todo lo que necesito ¡Ah, Yoshi! ¿Por qué no me diste ese refugio? ¡Ese refugio! Vale, tenemos hongos ¡Champiñones! Vamos, usamos aquí en la rampa ¡Oh, sí! ¡No, maldición! ¡No me diste ese refugio! Digo, tu refugio Vale, ahí va el refugio Vamos a intentar darle ¡Andale! ¡Toma esa! ¡Y ahí te va otra empateca! ¡Ah, y le damos dos veces! ¿Y qué era? ¿Tagai Bowser o quién era? Sí, parece que era Gai Bowser Yo pensé que era ¿Quién había dicho que era? No sé ¡Hostia! Casi me doy con el Chainchón Vale que nos den algo para protegernos de pérdidas Esto no me sirve ¡Andale! ¡Le di! ¡Me tiran la Tortuga Azul Después de cruzar la meta ¡Pero qué buena suerte! Bueno, vamos a la siguiente Cop... Carrera Ajá, carrera Ya iba a decir copa Que es nada más y nada menos Que uno de los circuitos más queridos De la comunidad de Mario Cava El Centro Cocotero Y no les voy a mentir A mí también me encanta este circuito De hecho, lo tengo como Uno de mis favoritos Es uno de mis circuitos favoritos El Centro Cocotero No es mi favorito El 100% Pero Sí, sí me gusta Ok, podemos usar el atajo por aquí Me gusta mucho lo que es la canción En el circuito este Vale, excelente manometa Ok, hay que tener cuidado con los carros aquí La he esquivado La he esquivado Vale, Mario se salvó ahí Venimos por acá Que hay un objeto Ahora tengo que ir por aquí Por abajito Vale Última vuelta Última vuelta gente Vale Nos equipamos No pasa nada Más bonito Más bonito Black Bowser Ah, toma eso Siempre sí le dio Excelente Vale 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 Literalmente el poder del guión Nos acaba de salvar Nos tiraron un Pong Cuando íbamos en tercer lugar Los otros dos corredores de enfrente Afortunadamente sufrieron el Pong Pero bueno Lo logramos Primer lugar Siguiente carrera Sima DK Un buen circuito la verdad Está épico Vamos a ver cómo nos da Sí, la Copa Flor creo que tiene los mejores Bueno, uno de los mejores circuitos Bueno, tiene parte de los mejores circuitos de todo Mario Kart en general Al decir todo Mario Kart en general Digo de la saga De la saga de Mario Kart No, solo de Mario Kart Es mi opinión Ok, le pegamos a Yoshi Cuidado con Mario Maldición Maldición Atajo Hostia Bueno, no sé si vieron ese atajo Ese atajo lo he visto En videos Aproveché que tenía un Maldición Que fue como que me pegué Ok, cuidado con los Sideguys En el snowboard No, mi sudor No, mi sudor Rampa Hostia Hostia Cuidado con el bloque Le tiramos de esta tortuga roja A No sé quién vaya en primer lugar Vale Maldito Maldito Chigoy En el snowboard Vale Última vuelta Gente Ok Tiramos esta tortuga De Guy Bowser Toma eso No hay Bowser Ahora vamos en primer lugar Ok Por suerte Nos agarra el Pou Con el aire Oh no Maldición Vale Vale Esa tortuga No acabo con nosotros Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Maldición No le alcancé a dar A la maldita bebé De MC Estuvo nada De darle La tenía enfrente Podía haber quedado En primero Si le hubiera dado Pero bueno Las cosas pasan Por algo Vamos a la última Carrera Que es La mina De Wario Un circuito Difícil La verdad Porque Tiene lugares Donde te puedes caer Y eso que La sensibilidad De los mandos Es muy Es muy sensible El control Y pues Si Es un circuito Difícil Vale Otra vez Olvidar Arrancar A veces Se me olvida Pero no pasa Nada Aunque hay Nos dejamos Sin objeto Pero podemos Agarrar Uno En la rampa Es una broma ¿Verdad? Cuidado con Los murciélagos Vale Tenemos Champiñones Vale Vale Iba a agarrar La rampa Pero Me iban a dejar Más lejos Los que van En primer lugar Tomen Tomen eso Vale No manches Miren El lugar Va a abrir Boxer Va muy lejos Maldito Que hay Boxer Yo creo Que un atajo Lo puede Solucionar Pero Vale Allá Madrigal Boxer Última vuelta Gente Ok Toma Madrigal Boxer Esto Maldición Tenía Trato Los equipados Por fin Ok Creo que Podemos agarrar El atajo De aquí Ok Agarramos Este atajo Si Ganamos Gente Esto Ok Lo hicimos Muy bien Solo que Quedamos En segundo lugar Encima de acá Pero no pasa nada Ok Vayamos A la siguiente De acuerdo Y Perfecto Nos sale En la cinemática De que ganamos En primer lugar Ahí podemos ver A Luigi En primero Ray Bowser En segundo Y Bowser En tercero No lo hicimos Nada mal La verdad Corrimos Muy bien Lo de La cima De acá Fue mala suerte Pero bueno Y ahí Y ahí lo tenemos Bien hecho Luigi Ahí tenemos La copa flor De oro Clase estrella Perfecto Bueno Nada Muchas gracias Gente Espero les haya gustado Este video Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós No lo hicimos Gracias.